¡Hola, hola, hola, corazones! Bienvenidos al programa de este lunes, Conociendo a los Autores, una servidora que lo presenta, Mercedes Rodríguez. Encantada de estar aquí un día más, un lunes más con todos vosotros. Mil gracias por estar ahí acompañándonos, como cada semana. Y ya sabéis que nos podéis sintonizar en launiversalradio.com.org y .net. Y ahora sí, después de escuchar a Jefe con el Santurá y las efemérides, pues vamos a dar paso al programa de hoy, Conociendo a los Autores, que hoy os traigo una obra muy original, pero no os traigo a un autor, sino a dos. Hoy os presento a Iñáque Echeverría y Esteban Castromán, que ¿quiénes son? Bueno, pues lo vais a descubrir en la entrevista, porque son dos argentinos que telan marinera. Y sobre todo, me llamó la atención su obra, sobre todo el título, dice así, ¿Alguna vez te miró una vaca de frente? Bueno, pues como ya habéis podido comprobar, a mí me ha sacado una sonrisa. Y ahora a los autores lo vais a poder escuchar, porque le pude hacer la entrevista en la librería Bibliomanía de Valencia, así que lo vais a escuchar perfectamente y os dejo con ellos, con la entrevista, y a ver si os gusta. Corazones, en cuanto acabe, vuelvo con vosotros. Un besito, hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en la librería Bibliomanía, que hoy van a comenzar a una presentación en nada de... ¿Alguna vez te miró una vaca de frente? Bueno, sí, no, no lo sabemos. Ahora lo vamos a desvelar con los autores, que no son uno, sino dos autores, Esteban Castromán e Iñaki y Echevarría. Y bueno, pues vamos a conocer a estos dos autores, que nos tienen que contar muchas cositas. A ver, en primer lugar, ¿cómo os conocisteis? Bueno, a ver, yo en realidad nos conocemos en un colectivo de... de siete escritores y yo. Ah. Que en realidad estamos en una historia entre todos, y yo la voy ilustrando. De ese colectivo, además empezamos a unirnos de a dos, armando proyectos, y bueno, con Esteban, que tenemos como, bueno, un lado hacia la ironía, medio embarcado, bueno, nos juntamos para hacer unas tiras en una revista, Revista Fierro, que es una revista mítica en Argentina de cómics, y bueno, empezamos a hacer estas historias medias deformadas, que bueno, que después Carmen nos convocó para publicarlas aquí. Ah, genial, entonces, ¿no? Sí. De una tira de cómics que saca un... Exacto, sí, a ver, son pequeñas historias, este... Medio también, medias deformadas, tanto en la estética como en la manera de contar. Ajá. Se corre del cómic clásico de Globito, sino más bien es una historia narrativa donde interviene la... Ajá. O sea que, Esteban, vosotros ya os conocíais de antes, o... No, sí, en realidad, a partir de, como contaba Iñaki, a partir del colectivo de escritores más ilustradores, más ilustrador, en realidad, en singular, bueno, vimos que había una química de trabajo similar, y los dos, como antes de decir Iñaki, no, te damos gusto por contar las historias de determinado lugar, y, bueno, y mezclar como cierta hasta densidad narrativa, casi con algún brote esquizo filosófico, por decirlo de alguna manera, y con un dibujo que, o sea, que después las ilustraciones también a veces las complementaban, otras veces eran como... hacían como ruido, ¿no? Un poco lo que se contaba con... Pero bueno, para lograr como un efecto que tenga cierta intensidad, y nos gustaba un poco esa... esa inercia narrativa. Bueno, como ya os he comentado antes, nada más leer el título me sacó una sonrisa, pero bueno, sí, sí, buenísimo. ¿Es así como definís vuestra obra con ese título? Bueno, sí, ¿no? Hay algo interesante en eso, en esa cosa tan extraña, en una... en una vaca también, que igual es algo como muy... desde el... desde el cliché argentino, ¿no? Una vaca argentina... Sí, que la vaca en Argentina es el autobús, puede ser, o... Una vaca. Una vaca normal y corriente, como tiene España. Una vaca normal, exactamente, es lo mismo, una vaca en el medio de una pradera. Pero eso donde se implica hay como una cosa media... media de juego, ¿no? Uno frente a un animal tan grandote y tan sonso... Hombre, que te mire de frente ya impresiona, ¿no? No, y depende de donde te encuentres. Te impresiona más. Sí, no sé, hay algo de juego en eso, hay algo como cierta mirada surrealista, de una bestia, de una bestia buena, pero en realidad es una vaca, es un... Sí, se supone que es dócil, ¿no? Es muy dócil, sí. Yo en realidad vengo de un pueblo, de un pueblo rural, así que siempre he tenido mucho contacto con las vacas. De ahí el título en total. Sí, en realidad también, y después, bueno, se junta a un cantante, poeta argentino, que de ahí sacamos el título, que es un poco rozaba lo surrealista, ¿no? Digo, más que surrealista, es como una cosa corrida un poquito de la realidad, es decir, correrse cinco centímetros de la realidad, eso es un poco desde donde partimos con estas historias. Genial. Y bueno, pues en este libro nos vamos a encontrar siete relatos. ¿Qué temas habéis tratado en el contenido del libro? Por ahí el eje narrativo central, que unifica todas las historias, y son siete historias distintas, es la mirada. O sea, son... ¿Los puntos de vista...? Son, claro, son los puntos de vista subjetivos de diferentes personajes, o sea, lo que los unifica es que son todos como cámaras subjetivas, que puede ser desde un pato asesino en un zoológico, una planta, una maceta de una planta de marihuana, o un asesino serial con una máscara de George Bush, o la mirilla, ¿cómo se dice la...? Sí. Para mirar, la mirilla de una puerta, en un edificio cuando ocurren cosas muy extrañas, una estampida de zombies, pero que en lugar de contagiar mordiendo, en realidad contagian a través del sexo, fullando. ¡Mira qué bien! Y bueno, y ese tipo de... Ah, y un niño, un bebé, que lo llevan a la televisión, para que cante frente al público, pero siempre son las miradas subjetivas, como la mirada, la cámara subjetiva de cada uno de estos personajes. Ajá. En historias son un poco extravagantes, son un poco... Como decía que antes, corrías de algunos centímetros de la realidad, pero lo importante es que tenga una mezcla entre humor, ciertas... Tocar ciertas cosas que creemos que también están vinculadas con cierta crítica social, ¿por qué no? Sí. Pero siempre desde un marco donde vos lees una historia y que tiene que producir el efecto que a vos te produjo cuando viste el título que te produjo en la sonrisa, ¿no? Sí, 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 exacto. No poner también esa frescura o esa vitalidad que tiene el humor. No, la verdad es que la portada llama la atención ya por sí sola, ¿eh? Está genial. Bueno, buenísimo. Y bueno, ¿qué os llevó a escribir estos relatos en fase de humor? Porque nos habéis dicho lo que os ha destacado de los relatos, pero ¿qué os llevó a hablar de ellos? No, en realidad tienen poco que ver, son consecuencias de un método de trabajo por el que tenemos con Iñaki, o sea, si bien él es ilustrador y yo soy el que después termina plasmando los textos, pero son ideas que son construidas con una dinámica de trabajo en conjunto, donde desde la idea hasta el desarrollo de la historia lo pensamos juntos, como si fuéramos director y guionista juntos, ¿no? Y después cada uno hace lo que sabe. Pero, ¿qué sale primero, la ilustración o el relato? La idea, la idea. Lo primero la idea, ¿no? O la historia, o sea, básicamente es el ADN de la historia. Es decir, ¿qué queremos contar? Esto, pero ¿por qué? Hacemos preguntas, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué queremos contarlo? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Qué podría ocurrir? Y qué sería lo original que esa mirada de ese personaje transformaría la situación en algo humorístico y algo también denso. En realidad es armar una historia entre los dos y después cada uno hace la parte que le toca. Exacto. Lo transformaría. Exacto. Y en realidad es como, hay como una cosa, es decir, cuando hablamos una historia, si nos da risa o si vemos, pero tampoco es un libro de humor. Es, es... Un humor irónico, digamos. Exacto. Es más una atmósfera irónica, una atmósfera corrida. Creo que acá tiene otro significado. Sí. Bueno, como los hombres. Como los hombres. Hablando de los hombres, no los vamos acá. Como habrán comprobado, son argentinos. Así que los oyentes... Perdón. Pero... Mi gente es argentino, o sea que... No va a tener problemas. Nada, lo entiende perfectamente. Desplazada, digamos. Sí. Desplazada, ahí está. Y no, y si vemos que nos da risa el tema, ya, listo. Es como que ahí... Ahí congeniamos, unimos y vamos para adelante. Y aparece un método que... Que después del resultado final se nota que es de a dos. Es decir, que no es dos cosas separadas que después se unen. Es decir, creo que se nota que el génesis sea una... Es decir, que directamente arrancamos pensando como en la idea de colectivo, justamente. Ajá. ¿Y cómo os esperáis vosotros? ¿Qué necesitáis para escribir una historia? Para pensar en esa lucecita que os encienda a los dos para crear la historia. Y en eso creo que tiene que ver mucho la química que tenés con una persona. Es decir, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, mucho más que individual. Ajá. Y viste que, no sé, con cada persona que estás tenés como ciertos códigos que siempre es el punto de partida hacia algo. Con él es esto que te digo, es decir, nos juntamos, empezamos a hablar boludeces y de ahí siempre sale algo que, listo, es esto y seguimos. Ajá. Y casi también partirle de la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿No? Exacto. ¿Qué pasaría si un pato en un zoológico se transforma, por alguna razón, en un asesino serial, un asesino en serie? Ajá. Bueno, digo, puede ser, digamos, desde estas charlas o de reírnos o empezar a hacer esas preguntas un poco absurdas que después llevan también a, digamos, a armar el recorrido del relato. Genial. Bueno, pues entonces ya nos habéis contado vuestra forma de pensar de... ¿Qué es vuestra forma de pensar lo que escribís o lo que la gente puede pensar de vuestros relatos? No sé qué pueden pensar de nosotros con estos relatos. Pero bueno, sí, hay una parte nuestra que es muy esto. Por suerte... Es vuestro punto de vista, ¿no? ¿También lo habéis incluido? No. En realidad, es una buena pregunta. En realidad, creo que hay una fibra que hay en esos siete relatos que está en nuestra mirada, como diseminada en esos siete relatos, en las siete miradas, ¿no? Sí. Como diferentes, como costados... Como diferentes puntos del plano. Es como el lado B de cada uno de nosotros. Claro. Es decir, creo que no estamos tan desentrados. Pero... También es un libro que habla de los lados B, de las zonas oscuras, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Entonces, no, bueno, creo que es eso. Es también como iluminar algo que está por ahí oscuro, oculto. Entonces, creo que al iluminarlo y a partir del humor también, bueno, salen cosas que son un poco también siniestras o ríspidas o lo que fuera. Pero cuando me pasas por el tamiz del humor también le da, o sea, cierto ritmo y ganas de avanzar en la historia. De avanzar, me parece que es eso, ¿no? Y aparte es como también aprovechar la lógica de lo humorístico, ¿no? El humor da licencia a hablar y decir cualquier cosa. Es como la... Es como la entrada VIP. Claro, ¿no? Claro. Sí, hay una frase, no me acuerdo de quién es, que decía que la tragedia de hoy es el humor de mañana. Ajá. Y hay algo de eso, ¿no? Porque dices, vos cómo tomás un hecho y vos podés hablar sobre cualquier cosa a través del humor. He leído que Shakespeare, o sea, ponéis una cita de Shakespeare, digamos, en el Facebook, en la página del libro y tal. Ajá. ¿Os habéis inspirado en algo de él? No, en realidad eso es una... Es el que escribió el prólogo, que es Tony Hill, un escritor catalán que es un amigo nuestro. Y él arranca desde eso. De ahí, ¿no? La base. Después de haber leído y bueno, nos reíamos porque decíamos, ¿cómo llegó a Shakespeare después de leer esto? Bueno, pero bueno, pero igual en realidad cualquier historia, cualquier cosa contada, hay una génesis común a todo. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que después hay muchas maneras de contarlas, pero siempre hay una base que es la historia, ¿no? Genial. Sí, sí, todo. Entonces, ¿os habéis quedado con ganas de más? Y siempre, claro. Vais a seguir en esta andadura literaria y habrá una segunda parte de... ¿Alguna vez te miro una vaca? De frente. Sí, sí, sí. Y probablemente sí. Probablemente sí. ¿Qué te pasó cuando te quedaste? No está ya mal, ¿eh? Claro, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Claro. Genial. Entonces, bueno, vamos a concluir porque yo tengo unas preguntas fijas para conocer un poquito más al autor. En este caso, autores. A ver, las aficiones vuestras, ¿cuáles serían? Esteban, por ejemplo. No, bueno, a mí me... ¿Qué cosas me gustan? Claro, sí, las aficiones, sí. Sí. Me gusta mucho el cine. Bueno, también leer, también, digo, escribo y publico libros de literatura. También soy editor. Es un editor que se llama Clase Turista, en Buenos Aires. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cómic también. Debería ser un poco más de deporte. Pero bueno, a veces no da el tiempo y... Pero bueno, y también me gusta mucho viajar y me gusta mucho estar en España y conocer gente y, bueno, todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Genial. Iñaki. Sí, debería ser mucho deporte. No me gusta, pero el tema es que no me gusta. Creo que lo que más me gusta hacer, sin duda, hay algo con el tema de viajar. Es como el... Hay algo que es como el ABC de pensar diferente. Hay como una manera de ver las diferentes realidades a través del viaje. Y creo que gran parte de lo que hago es para eso. Y después, bueno, claro, me gusta decir las artes plásticas. Yo soy arquitecto, no ejerzo más. Y hay una cosa con hoy, en el mundo que vivimos, que es como el tema de la imagen y que todo pasa a través de la imagen para bien y para mal. Y creo que ahí hay algo que es lo que me va moviendo por diferentes áreas. Y en cuanto a los gustos musicales, ¿qué gustos musicales tenéis? ¿Qué grupos os gustan? O artistas. A ver, creo que los dos escuchamos mucho rock argentino. Hombre, evidentemente. Evidentemente. No, bueno, después cosas clásicas como los Beatles, creo que es el... Soy casi un Beatle maníaco. Ah, sí. Nada, más que sí, el rock. Y después hay como ciertas músicas étnicas que me llaman... Que también te llaman la atención. Mucho, muchísimo. Que es más difícil quizás hoy de escuchar. Es decir, uno está preparado como para cierta sonoridad. Pero hay como ciertas étnicas que también tienen que ver con el paso del tiempo de uno. Que empezás a descubrir otras cosas. Ahora, últimamente estoy medio fascinado con la música francesa. Estoy como ahí... Sí, siempre es bueno descubrir otras... Sí, de golpe es como que empezás a... Interesante por eso. Sí, que insisto, que tienen que ver siempre con ir mirando otras realidades. Porque empezás a entender por qué esto está acá y por qué no, ¿no? Es decir, por qué esa cosa casi hablaba del francés, ¿viste? Cuando cantan... Sí, sí. Y empezás a ver como diferentes realidades. Por qué la zamba es tan argentina y no puede ser música de otro lugar como el flamenco en el sur de España. ¿Por qué está ahí y no nació en otro lugar? Ya, ya. Ese tipo de cosas es algo que te va moviendo, insisto, también creo que con los años. A ver, Esteban. Desde siempre, la música que, además del rock argentino, que me gustó fue siempre el post-punk. O sea, un poco, digamos, todo el Dream Pop o The Cure o Octo Twins o un poco toda esa rama de la música. Lo sigo escuchando, pero también, un poco como decía, que yo comparto esa visión de que con los años también uno va conociendo otras cosas, otras zonas de la vasta cartografía que es la música. Y, por ejemplo, para escribir me gusta mucho la música house, pero da un tempo, como algo más tranquilo, que casi como funciona algo como un mantra que está ahí a lo lejos y sin letra y nada, pero que te va moviendo y que te va dando cierto ritmo para seguir un poco el recorrido de la escritura. Y, bueno, a ver, para finalizar, contarnos alguna anécdota. ¡Uf! O varias, me da igual. A ver. Lo de acá vos, no sé, pero así no se me ocurre, pero a ver, ¿de qué tiene que ser? Pues lo que queráis, literario, con el libro, presentaciones o lo que os haya ocurrido durante, qué sé yo, en cualquier trayecto de vuestra vida. Bueno, lo que luego se me ocurre es, cuando veníamos para, y hablando un poco de libros y de cultura pop y de cine, cuando veníamos para acá vimos, vimos en el avión la película Sin Sajo 2, o sea, los juegos del hambre, pero pusieron la película la 2, ¿no? Con lo cual no entendíamos nada porque la 1 no la habíamos visto. Y de repente, no sé si la vieron o no la vieron los escuchas de la radio y ustedes, ahí en el estudio, pero realmente una película demasiado mala. Y lo que nos parecía era que había algo muy gracioso que era, por ejemplo, ocurría, o sea, casi que, me parece que todo el presupuesto de la película la utilizaron para los sectores muy conocidos, pero después todo ocurría dentro de, parecía un quirófano, o sea, era todo con la asepsia de... A ver, ¿no era capaz que era un ejercicio para la imaginación del que me daba, no? Era muy probable que uno no lo haya entendido. Pero otro ejecutivo, sobre todo. Totalmente. Y aparte, muy de cine argentino, clase B, sin dinero, entonces pasaba todo dentro de una habitación oscura, para que no se viera lo malo que era alrededor, y decían, por ejemplo... Están bombardeando. Y decían, ¿está ahí los trenes bombardeando? Sí, están bombardeando. Y se veía una pantallita con dos luces que se movían. Muy gracioso, o sea, uno lo puede entender de un cine bajo presupuesto, pero un cine de hall... Bueno, la cuestión es que la pasamos muy bien, viéndonos, y después volviendo del aeropuerto también para el centro de Madrid, donde apenas desembarcamos. Bueno, la verdad que fue una gran comedia. Sí, ¿verdad? Bueno, pues me alegro de haberos conocido, de haber hablado un poquito de... Alguna vez te miro, una vaca de frente, que me he quedado con el título este, se me ha quedado ahí. Y bueno, la verdad es que, como habéis podido comprobar, son dos dicharacheros argentinos, los que han escrito este libro, que van a tener mucho que hablar y que decir. Bueno, pues un placer. Gracias. Y gracias. Y ya seguimos hablando. Como no, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. ¿Qué os ha parecido? Genial, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya gustado. Y ahora sí, vamos a dar paso con cierta rapidez a la canción. Vamos a elegir una canción de los Beatles que se titula... Bueno, no os voy a decir el título, simplemente os voy a decir que en cuanto lo escuches te dan ganas de bailar, de moverte, que no te puedes estar quieto. Así que espero que os anime a bailar un poquito. Venga, ¿qué os digo el título? Se titula... Help! Ese maravilloso éxito de los Beatles. Ahora, a disfrutar con la canción. Y eso sí, os espero en la segunda parte con sinopsis, reseñas, bueno, bueno, y muchas cosas más. Hasta ahora, corazones. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del programa. Con esa energía que nos dan los Beatles, con esta hermosa canción Help, que te anima a disfrutar, a bailar y a seguir disfrutando. Claro que sí, con esa energía vamos a seguir hablando de Iñaki y de Esteban. Y cómo no, de su obra. ¿Alguna vez te miro una vaca de frente? Bueno, pues así, con esa pregunta, a ver si nos respondéis en el evento. Y yo sigo desvelando la sinopsis del libro, que empieza con una cita de William Shakespeare, que la hizo Tony Hill. Así que vamos a desvelar un poquito lo que va a esa cita de William Shakespeare y luego a desvelar lo que nos cuenta Tony Hill en la sinopsis. Las palabras están llenas de falsedad o de arte. La mirada es el lenguaje del corazón. William Shakespeare No negarán que siempre resulta agradecido recurrir a los clásicos a la hora de abordar un prólogo. ¿Quién mejor que el maestro Shakespeare para sintetizar? En una sola frase, la esencia de una obra. Por si fuera poco, sus palabras convertidas en sentencias firmes a través de los siglos de admiración sin fisuras, aportan a este breve texto introductorio un sello de calidad incontestable y un punto de partida magnífico que nos sirve para enlazar dicha frase con los relatos gráficos que vienen a continuación. Bien, si la mirada es, como decía el gran dramaturgo, el lenguaje del corazón y, por tanto, la única verdad. Las historias que les aguardan son de una sinceridad apabullante porque en ellas, de manera repetida y casi obsesiva, alguien mira su entorno, lo describe, evalúa e interpreta. Sin embargo, si nos fijamos un poco y hacemos el ejercicio de disociar los dibujos del texto que los acompaña, veremos que ese alguien, ese testigo a través del cual se nos muestra el mundo, es capaz de contemplar la realidad con ojos puros y al mismo tiempo entregarnos unos pensamientos que no concuerdan del todo con lo que vemos. Probablemente porque utiliza las palabras esos dardos cargados de mentira, de belleza o de ambas cosas, según nuestro apreciado William, para decodificar lo que tiene delante y transformarlo en un relato en el que pueda sobrevivir. Es decir, por resumir la idea de algún modo, el lenguaje del corazón cargado de sinceridad necesita de otro más maniqueo para llegar a expresarse o simplemente para sobrevivir. Bueno, y aquí es un pedacito del prólogo, la sinopsis del libro y a continuación vamos a leer una reseña que también forma parte del prólogo de Tony Hill pero vamos a añadir un poquito más a esa reseña. Pues vamos a añadir que de la mano de la editorial Cazador de Ratas y su colección Hammer se presenta esta novela. Es una novela gráfica que iban a texto e imágenes. Es un libro diferente y único que no dejará indiferente a nadie ya que esta novela gráfica juega con el humor más ácido y se atreve a mirar a la verdad a la cara y reírse de ella. Son terrelatos breves que comparten obsesiones similares ya que la subjetividad como protagonista absoluto y cierta presión atmosférica que el mundo contemporáneo constituye en su alquimia de psicosis colectiva. Sin embargo, cada relato sobrevuela una coordenada filosófica sensible y peculiar. Parecen drones narrativos programados para neutralizar los mecanismos de la alineación cotidiana y sus distintas estructuras físicas. Y Tony Hill también nos desvela en el prólogo que Emilia, por ejemplo, la amable y tranquila protagonista del primer relato observa fijamente una realidad hostil pero en su monólogo interior desmiente las imágenes que impactan en su retina acomodándolas a una historia ficticia en la que se siente más cómoda más protegida más feliz. Incluso los recuerdos de un gran amor que ya terminó nos llegan bellamente envueltos de eso que hemos dado en llamar nostalgia esa especie de pátina dorada que borra las amarguras lima las aristas y suaviza el pasado redondeando sus ángulos más cortantes. Claro que Emilia es una vaca y algunos dirán que su punto de vista es demasiado inusual para ser tenido en cuenta pero no. Desde este prólogo afirmo que Emilia no es solo una vaca sino una víctima un ser sometido a una vida tan cruel que necesita del autoengaño para no sucumir a la desesperación. Y a uno se le ocurre que por mucho que nos esforcemos por mirar nuestro presente de manera descarnada la película que vamos montando fotograma a fotograma está teñida de deseos, de miedos, de palabras, de esperanzas y por lo tanto también de mentiras. Nos sigue contando Tony que los autores de estos relatos nos animan a ver el mundo desde perspectivas inusuales. El susodicho rumiante un bebé prodigio una maceta a punto de morir sí, no es un error. En este mundo surrealista y a la vez absolutamente verosímil las macetas hablan y también mueren. Un asesino a sueldo estrábico personajes poco comunes con los que podemos jugar a identificarnos. Nos dice que podemos observar la realidad retratada en los relatos contemplando la belleza cruel de los dibujos y nos anima a que nos dejemos mecer por la ingeniosa falsedad de las palabras y atrevernos a decir que no es lo mismo que hacemos nosotros todos los días. Por ejemplo cuando besan a la persona con quien se casaron muchos años atrás cuando acuden a un trabajo que les encantaba cuando empezaron o recuerdan al dulce bebé que se dormía en sus brazos en los rasgos hostiles de un adolescente que les desprecia ver, mirar y engañarse a uno mismo. De hecho creo que a este proceso lo hemos llamado madurar seguro que Shakespeare también tiene alguna cita al respecto. Y bueno pues aquí dejamos la reseña y ahora sí seguro que estáis deseando que os cuente un poquito la lectura del párrafo pues no os hago esperar más y voy a ello. Os voy a leer el relato Ojo al pato Una mirada avícola Ese es el título y dice lo siguiente Mi nombre es Kairina Moschata Al menos así lo afirma el carter clavado junto a la laguna donde comparto el espacio anfibio con otros sujetos similares a mí Me gusta ese nombre porque es algo más sofisticado que Patito Quacky Donald u otras estupidoces que utilizan los humanos que visitan el zoo Hoy por la tarde cayó un contingente de chiflados con guardapolvos grises Recorrían las instalaciones con un avanzar extraño Cuando fue el turno de nuestro estanque empezaron a arrojarnos todo tipo de cosas Bulones corchos quemados azulejos tapas de desodorantes turrones de aluminio Un objeto pequeño cayó junto a mí Su estructura no parecía demasiado hostil para mis hábitos alimenticios Así que me lo comí Durante la primera hora experimenté una sensación de felicidad contemplativa El sol el paseo de las familias las otras especies con las que convivo Sin embargo al anochecer mi paciencia se agotó y todo lo que me sonaba maravilloso hasta entonces se transformó en su signo contrario Paranoia y odio invadieron mi cuerpo Y aunque tuve intenciones de dormir para que al otro día la vida empezara nuevamente su ciclo vital Me fue imposible Cierta energía alteraba el peso específico de mi cuerpo A pesar de un primer indicio de resistencia abandoné mi contexto lacustre y salí a rodar por ahí Sin entender muy bien lo que estaba experimentando Caminé hasta detenerme en la jaula del león Así que dicen que sos el rey de la selva Pensé observándolo dormir Te voy a dar a vos hijo de puta El león al verme se incorporó con una danza violenta Seguramente para persuadirme y elevar mi nivel de miedo Pero envalentonado me acerqué y le di unos cuantos picotazos hasta que se volvió a dormir Esta vez para siempre Caminé unos pasos y entré al sector del elefante Se paró en dos patas para demostrar quién mandaba en su terruño Junto a la pared había una vara metálica con empuñadura de plástico enchufada a la red eléctrica Probablemente para amansar al gigante Tomé con el pico la empuñadura me ubiqué debajo de su panza y le inserté el voltaje durante varios minutos Disparó un grito de circo con una frecuencia que iba en Fod O hasta caer de costado El sonido de su caída produjo una estampida de aves y la mayoría de los animales del zoo se despertaron intuyendo que las cosas no estaban del todo bien Durante las dos horas siguientes dediqué mi tiempo a asesinar a los canguros a los pumas al bisonte al águara guazú a la jirafa a muchos otros hasta que llegué a la jaula de los mandriles Difícil agarrarlos son muy escurridizos Para que el macho se acercara decidí conquistar a una de sus hembras Le hice reflexionar el porqué de estar compartiendo su macho con seis monas más Le dije que ella podría ser la única Ese comentario le disgustó y me abrazó para probar si realmente el gran macho se ponía celoso Y así fue ya que el mandril macho saltó del árbol Mientras iba cayendo calculé su velocidad de desplazamiento y la fuerza que yo podría propinarle con un picotazo Me ubiqué en el lugar exacto con el pico hacia arriba esperando su llegada Y así fue El mono cayó a mi lado como las bolsas de papas que arrojan sobre las veredas de este puto zoológico donde nos tienen encerrados Luego de la muerte del mandril macho las monas se acercaron a mí para erigirme como su nuevo líder De todos modos sabía que ese éxtasis micropopulista sólo podría durar una noche ya que mañana me volverían a mandar al lago junto con los otros patos Todo eso fue lo que pasó en estas últimas horas Ahora estoy a pocos metros de la laguna donde habitan los cocodrilos En teoría ellos serían mis próximas víctimas Sin embargo es la primera vez en la noche que tengo miedo Como si ese efecto envalentonado hubiera entrado en declive o quizá por saber que son realmente letales Una boca enorme llena de dientes filósofos Una piel escamada que se camufla en cualquier salvapantalla selvático Un retag cínico Ahora amanece de a poco y la culpa empieza a carcomer mis plumas En pocas horas los empleados del zoo encontrarán decenas de cuerpos mutilados sin ninguna razón Tejerán teorías hablarán del fin del mundo y esas cuestiones Algunos se referirán a Dios o al diablo en ese orden o al revés Hay quienes mencionarán la noción de cambio climático y las empresas invertirán mayor parte de su renta para amortiguar su responsabilidad frente al desastre Pero probablemente ninguno sepa que el mundo y sus males seguirán su curso como siempre Y hasta aquí el relato del pato Curioso relato de ese punto curioso que tienen estos dos argentinos Bueno y este es uno de los diez relatos que tiene este libro ¿Alguna vez te miró una vaca de frente? Pues eso Habrá que descubrirlo y leer los otros relatos que ya habéis visto el humor ácido que tienen los escritores Esteban e Iñaki y nos desvelan muchas cosas más Claro que sí Y ahora os voy a decir dónde podéis encontrar este libro gráfico Lo vais a poder encontrar en la editorial que lo ha publicado Cazador de ratas También lo vais a poder encontrar en toda España en la Casa del Libro en las librerías de Cádiz Las libreras Manuel de Falla Cuórum en Madrid librería Estudio en Escarlata librería Jumi librería Burma En Barcelona lo podéis encontrar Negra y Criminal en Pekot Llibres Som Negra todo eso en Barcelona en Albacete podéis encontrar en Popular Libros en Valencia Bibliomanía en la calle Marvá número 9 También lo vais a poder encontrar por internet en la central que también os da la opción de comprarlo online o reservarlo en librería Bueno y esos son los sitios donde podéis conseguir alguna vez te miro una vaca de frente si no lo habéis descubierto ya bueno pues por lo menos hemos descubierto la obra de Iñaki Echeverría y de Esteban Castromán así que espero que tengan mucha suerte con este librito tipo cómic y bueno pues espero que tengan mucho éxito y y que guste a la gente claro que sí seguro que sí mucha suerte a los dos y bueno pues que sigáis con ese humor ácido escribiendo quién sabe si una segunda parte de esta obra bueno bueno por lo menos nos lo dejaron caer bueno corazones pues ya llegó el final del programa de hoy y cómo no darles gracias una vez más por estar aquí a la escucha por escucharnos y por por estar ahí compartiendo con nosotros estas dos horitas del lunes con el santoral las efemérides y ahora con música que nos va a poner Roberto y el jefe que nos tiene que decir algo siempre al terminar claro que sí para despedirse y yo corazones pues me despido como siempre con una sonrisa y emplazándoos para el próximo programa para el lunes siguiente claro que sí un besito y eso sí os deseo todo lo mejor que paséis una lindísima semana y bueno una linda semana santa que la semana que viene es fiesta ya bueno 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 ya tenemos ahí la semana santa y pero antes está el lunes todavía el lunes aún no es fiesta estamos ahí y bueno que paséis una lindísima semana que seáis muy 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 pero que muy felices y eso sí que no 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 que no se me olvida que os quiero ver con una sonrisa claro que sí aquí estaremos el lunes que viene besitos corazones chao ¡Suscríbete! 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 chau!